Al territorio de Arauquita el pasado 31 de marzo, el municipio de Arauquita pertenece al departamento de Arauca de la República de Colombia, que es frontera con el Estado Apure de nuestra Armada Venezuela. En este municipio han llegado más de 6.000 venezolanos desplazados forzosos, producto de la guerra que se vive en frontera con Apure. En el territorio apureño, dos frentes de la FARC se disputan el control de la ruta del narcotráfico. Lamentablemente la ausencia de Fuerzas Armadas que defiendan la soberanía de la Constitución. Hoy quienes dan la directrice de las órdenes a los soldados de la Fuerza Armada venezolana es Iván Márquez. Sí, el terrorista Iván Márquez. El terrorista de la FARC es uno de los hombres que da la directrice para defender sus rutas de narcotráfico. Lamentablemente Padrino López y la cúpula militar venezolana responden a los intereses del narcotráfico hoy. Y eso lo evidenciamos en los testimonios de las familias venezolanas que han llegado al territorio de Arauquita y que permitimos con su aluencia mostrar estas imágenes a los medios de comunicación y a todos los miembros de esta Asamblea Nacional. Es necesario que nuestro alto comisionado de relaciones exteriores se apersone a la zona de frontera. Es necesario que nuestro embajador ante la República de Colombia se apersone a esta zona de frontera y acompañemos este drama que vive en las familias venezolanas y que no ha cesado desde el pasado 21 de marzo. Y que no solamente estos enfrentamientos se viven en Apure, sino que también se han registrado en los últimos días en la zona de San Antonio del Tácher. La situación de la frontera requiere de que Naciones Unidas envíe comisionados especiales al territorio apureño para tener información real de las consecuencias de esta guerra híbrida que se vive allí. Y también aprovechamos esta oportunidad para informar al hostigamiento, la persecución que se está librando parte de la cúpula de Nicolás Maduro y sus mafias contra la directiva y los miembros de Fundarredes. Una fundación que ha documentado en los últimos años y ha denunciado con pruebas en manos la presencia de estos grupos irregulares del ELN y de la FARC en territorio venezolano bajo un plan estratégico de Nicolás Maduro, quien es hoy el responsable de este desplazamiento forzoso en la frontera y es el responsable de la crisis humanitaria compleja que vive el territorio venezolano. En la frontera se vive una guerra y es necesario que Naciones Unidas y todos los esfuerzos y oficios de los comisionados de este Parlamento y del Gobierno Legítimo se apersonen en territorio fronterizo para evitar derramamiento de sangre y lograr un cese al fuego entre esta frente de la FARC que se disputa en el control de narcotráfico, que no solamente le hacen daño a Venezuela, sino que también alteran el desarrollo y el progreso del hemisferio americano. Muchísimas gracias y aquí les dejo con las imágenes de este video de nuestra visita el pasado 31 de marzo a municipio de Arauquita, departamento de Arauca, la República de Colombia, frontera con nuestro Estado Apur, donde evidenciamos el hacinamiento y las condiciones precarias en las que se encuentran nuestros con nacionales. El narcotráfico ha sido la causa fundamental del dolor de las muertes de la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en Nuestro Llano. En el pasado eran centenares de familias colombianas las que llegaban a Venezuela huyéndole a las balas del narcotráfico. Hoy, lamentablemente, el departamento de Arauca, del territorio colombiano, es testigo de la llegada de miles de familias venezolanas que huyen desde el Estado Apur, que cruzan el río Arauca buscando salvar su vida de las ráfagas del narcotráfico. El narcotráfico, sí, el enfrentamiento entre dos frentes de la FARC son la causa por la cual hoy en el municipio de Arauquita, el departamento de Arauca de Colombia, hay miles de familias durmiendo en albergues, en canchas de portido, en condiciones de hacinamiento, y donde es necesaria la ayuda del mundo para este territorio y para estas familias. Ese desplazamiento forzoso que no se ha detenido, que ha cruzado ese río Arauca de manera constante, buscando salvar su vida, sin llevar nada en cambio. Niños son los testigos de las masacres, de los enfrentamientos armados, de los bombardeos de las minas antipersonales. Nuestros niños venezolanos son las principales víctimas de la guerra del narcotráfico en este momento. Es por eso que llamamos a la comunidad internacional a que se deben ingresar los altos comisionados de Naciones Unidas a territorio apureño y lograr un cese al fuego entre estos dos frentes de la FARC que se disputan la ruta del narcotráfico y que asesinan a los más inocentes, luego les colocan uniformes de grupos irregulares y entran en la narrativa de mentiras del genocida de Nicolás Maduro.